El tema nos dice... Que sueña la cumbia Si pagaron un boleto, a desquitar ese boleto Doña Maldita Skiller La Manda de San Bernard Y este es el sabor ¿De quién? Y sentimiento De la rama a la leña ¿De quién? De la leña al caramón Estacho y Zambena, las dos o las niñitas Estuvo el barrio más chingón Raza loca, Nacho, Palomo, Rublo, Enzopi, Mingo, Pacheco Zapano, Torta, Pandela Niños locos, razas locas, altos, piri, trece, osos, guasos, perras Machito, Brevi, Pancho, Villa, David, Pati, Pimpón, Bambillero y Reco Niños sin hogar, rico, chela Huero, palma Juan en San Juan Por ahí viene bailando Pocillo, hijos de la calle, San María Coronango Juan en San Juan A la fiesta de mi patrón No somos nacionales Somos bandamero Somos bandamero, niños locos, auténticos Originales, razas locas, Andana, Cozal A la fiesta de mi patrón A la fiesta de mi patrón Hijo de caro, Quintenero, Camponesa, San Cielo, Chino, Hueso, Guasó Malditos tíos, niños crugues Pagos, Loco, Pocaplus y Coseu Baila, baila, negrita, bailaba Razas locas, Cholos, Tres, Escuadrones, niños locos, malditos tíos Baila, negrita, bailaba Aprovecha que te salgo yo Malvamoso, Rambo, niños sin amor A Sanlocota, Sanamata, Hidalgo, niños locos del Mirador No era como David Rubeck y Pimanía Mi compadre Ramiro Carrusel Y el ingeniero Rodri Cholos, Yerdi, Ubal, era dieciséis Baila, baila, baila Baila, baila, negrita, baila Aprovecha que te salgo yo Chucuyendo en la copura Todas las bandas de alto nivel Siempre siguieron las huellas Panamá, muñeca, pachicola San Pablo del Monte Malditos inviernos Cholo, Spider, Chobi, Vampirito Todas las razas locas Baila Estamos grabando el disco compacto volumen 1 El mayor chula presomanía elegido en Maryland Que va en el licenciado Román Baila Baila Desde San Valor Del Monte La banda Grave La perrita Sammy Coco Nene sin corazón Choc y Güero Palma Rico Chela Aprovecha que te salgo yo Baila 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 Xochit 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 Llegaron Xochit 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 Milonga 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 A la fiesta de mi patro Que llegue el afinador Milonga Milonga Xochit 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 Porque Dios nos vio nacer, el daño quiere desaparecer La tigre, la baila negrita, la toda pintuma San Bernard Sin suerte nadie podrá vencer Manchito David Pancho Villa Ignacia Pérez Jambo, Raúl Amé, Angélica, amor fantasma El famoso chiquitín El lunes se queda arrendado de rey mago Tres, dos, uno, escuadrones traviesos, ojos rojos Latiqui, lactoso, pitupos ya están Pasando el liso invierno Chiquilín, Goni, Llamaú Tequila, Chema, Aliva, Medellín Al famoso chaparro, a ver dónde lo ponemos Ha de ser de Angelito Sandy, Yenica, Claudia, Betty Yosef Chica Super Forever De Pexala Malditas quiles también, Antonio Pollo Nebo Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila negrita, baila Estás en la sintonía correcta Pastrana Producciones Pastrana Producciones Suscríbete Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, Chango, G.S. Puro fantasma Baila, San Juan Una rima fina Saluda, perdona A tu cabina A la raza de domina Santa Juárez Choc y Güero Grande Güero Huevo Ángeles Isis Y todos sus secuaces Berito Adelco Doña Alicia Mago Yes Y la niña de la danza